Como es tradicional durante los días del Festival de Cine Colombiano, la Universidad de AFIT alberga actividades académicas sin costo. En 2012, nueve reconocidos profesionales del país comparten experiencias y conocimientos con el público en el Seminario Nacional de Dirección de Arte. Bueno, la idea que hemos tenido en el Festival de Cine Colombiano es darle un espacio a los oficios para que haya como un proceso de aprendizaje de que el cine es una construcción colectiva en la que participan varios artistas, varios creadores. Un oficio que requiere mucho conocimiento, no solamente de lo que es el problema de la estética, de lo que son los problemas del arte, sino de que sean conscientes que este oficio involucra una cantidad de técnicas y de conceptos artísticos muy complejos. Es rico que los estudiantes que están interesados en el cine sepan que la dirección de arte también puede haber un camino que tal vez no conocían.